La vitalidad de las comunicaciones en el proceso del referendo para validar el Código de las Familias, una vez más, ocupa a los hombres y mujeres del sector. En este minuto ya hemos garantizado 780 TFA entre estatales, residenciales y agentes de telecomunicaciones. Incluso en la prueba dinámica se hizo la primera recarga. Ya la recarga de estos servicios se va a hacer el viernes para garantizar la vitalidad de estos teléfonos fijos alternativos en cada uno de los sitios donde están ubicados. Dígase colegios, mesas electorales, circuncriciones. Garantizar que los servicios lleguen a zonas aisladas y montañosas facilita la presencia de los electores. Realmente los 780 servicios de telefonía fija alternativa lo tenemos ubicados en los servicios montañosos, en lugares intrincados, donde nuestras redes de planta exterior no llegan en su totalidad. Y entonces el servicio que se usa es el TFA, que hoy en este minuto está listo. En lugares como la camaronera en pilón ya se tocaron con la mano, incluso los TFA de un poquito más de año fueron cambiados por tecnología nueva para que duren el proceso. Por si hay fallos de hacer o algo por el estilo, pues usted sabe que estos van a la corriente, pero tienen batería además. La modernización de la telefonía facilita y diversifica los servicios. Tenemos garantizado también toda la telefonía básica, alrededor de 1.285 servicios básicos en grama completa. Y las primeras y segundas posiciones, que son las que de donde se va a originar todo lo que es el proceso de referendo. Y además tenemos garantizado todos los servicios de datos, que es por donde se va a generar la emisión y recepción de todos los partes en cada una de las etapas que tiene este proceso de referendo. La llegada del domingo con el referendo es también una oportunidad para que se pongan a prueba los beneficios de las nuevas tecnologías. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.